En muchos casos, cuando el cliente está bien tratado, ese paciente está bien tratado, aún cuando haya cometido ese médico malapraxis, ese paciente no reclama. El paciente confunde la malapraxis con el buen trato o el mal trato. Me ha pasado de recibir consultas de gente que dice el médico no me trató bien, yo no quiero consultar porque para mí eso es malapraxis. Y la malapraxis tiene que ver con el actuar médico, con el acto médico en sí mismo, como dijimos antes. Pero fíjense lo importante que es. Digo, a nosotros como abogados, como personas, también nos falta empatía. Yo me reconozco en muchos casos, falta de toda empatía. Pero el médico, si la ejerciera dentro de su arte, evitaría, que es lo que estamos tratando de ver hoy acá, muchos casos. Es una manera de hacer prevención. ¿Me entienden lo que les digo? Entonces, me parece importante, por más que seamos más abogados que médicos, entender lo importante que es también esa empatía en el médico. Muy cortito. Pero bueno, para verlo un poquito. En pos de lograr la mejor relación. Y no es algo menor tener buena relación con el paciente. ¿Qué es la empatía? Es una forma de conocimiento.